Volverá En la calle reiré de alegría, los amigos poder abrazar, volver a levantar esa copa y la vida poder celebrar, este mar que nos ahoga. Sabremos navegar, podremos navegar, seré del barro como dioses, aprenderé a respetar, aprenderé a respetar. Acuérdate de sonreír, serán estas sombras del mes de abril. Serán estas sombras del mes de abril, aprenderé de lo que fui. Serán estas sombras del mes de abril, serán estas sombras del mes de abril. Ser tu hijo, buena madre tierra, como un niño quiero suplicar. Apoyarme en tu pecho y regazo, de tu mano poder caminar. Apoyarme en tu pecho y regazo, de tu mano poder caminar. Este mar que nos ahoga, sabremos navegar, podremos navegar. Seré del barro como dioses, aprenderé a respetar, aprenderé a respetar. Acuérdate de sonreír, serán estas sombras del mes de abril. Serán estas sombras del mes de abril. Aprenderé, 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 aprenderé de lo que fui. Serán estas sombras del mes de abril. Serán estas sombras del mes de abril. Red tea directoras 음 . Resulta Qatumy. ¿Trúe de as formation del mes de abril? Volverán alegres golondrinas en tu casa nidos a colgar Volverán a brillar esos días, los abrazos también volverán En la calle reiré de alegría, los amigos poder abrazar Volver a levantar esa copa y la vida poder celebrar Este mar que nos ahoga, sabremos que me hagan Espero y deseo, todos vosotros, así como me has pedido En tu creyente de salud, que en este momento es lo mejor Con la esperanza y la seguridad de que cuando todos los padres se pasaran El torreón, el torrente, los mimes, los enfermeros Estarán ahí esperándonos para volver a acogernos con los papás A ver, a ver, un poco más humilde y algo más prometido Un fuerte abrazo Se irán estas sombras del mes de abril Se irán estas sombras del mes de abril Aprender de lo que fui Serán estas sombras del mes de abril